Bueno, tenemos que ir a la segunda parte, empezar con la segunda parte. Estamos muy bien de horario, hemos sido muy exactos, así que esperemos que los invitados que tenemos sean tan exactos como los anteriores. A la una de la tarde estamos terminando y estamos cerrando esto que es otro año histórico para Presit en estos 10 años de Cuobadis, pero además es el final ya, el punto final de 3 días de exposición y de mucho movimiento de gente aquí en la provincia de Córdoba. Sustentología para la competitividad. Es el tema que nos ha convocado desde muy temprano y que vamos a seguir desarrollando ahora, Mario, la agroindustria argentina en números económicos, productivos, ambientales y sociales para el bien común. Pero para ello vamos a convocar a quien será el primero de los disertantes. Así es, David Miasso es economista y jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, es decir, FADA. Tienen sede en Río Cuarto, ¿no? ¿Sí? Sede en Río Cuarto, o sea que le pongo un poco más de gana para decir. Adelante, David, lo esperamos aquí en el escenario y ya estabas por acá. Bienvenido. Todo tuyo. Ah, perdón. Para recordarte, como en los concursos de preguntas y respuestas te vas a ganar una licuadora. ¿Qué otro producto agropecuario le podemos dar para que se lleve? Una estación meteorológica, una estación meteorológica y algunos vales para sortear entre la gente de FADA. Eso que dice 10 minutos hay que respetarlo. Muy bien, muy bien. Y va en tiempo, en retroceso. Es decir, que en el tiempo 1, cuando te quede un minuto, te vamos a estar mirando así. Está ahí bien grande, así que no hay problema. Bueno, muchísimas gracias a los conductores y a Precid por la invitación. Un lujo poder estar acá con este panel que después sigue. Si son tan avales, me ponen la presentación. Yo trabajo en FADA, que FADA, para los que no conocen, es una fundación que tiene origen en Río Cuarto, que elaboramos, difundimos y gestionamos investigaciones y políticas públicas por el desarrollo del país y para mejorar la vida de las personas. Uno de estos trabajos que desarrollamos y que tan amablemente nos invitaron a presentar acá es el campo en números. El campo en números es un trabajo que apunta a tres necesidades. Primera, la necesidad técnica de medir, medir qué significan las cadenas agroalimentarias en términos de PBI, exportaciones, empleo y aporte tributario. En segundo lugar, clarificar. Clarificar a mucha gente que por ahí no pertenece al propio sector, y que tiene algunos mitos, leyendas de qué significa el sector en términos de empleo, de exportaciones. Entonces, pretende clarificar eso. Y en tercera instancia, comunicar. Comunicar de alguna manera un poco creativa, que nosotros entendimos acertada, traduciendo algunos de los números que uno siempre habla en millones de toneladas, millones de dólares, algunas cosas que por ahí pueden ser más visual para quien no necesariamente pertenece y trabaja en el campo. Por ejemplo, para empezar con estas, y los voy a llenar de datos y de infografías un ratito, total, después en las redes sociales van pasando más lento. La carne. Podríamos decir que en el 2017 la Argentina produjo 5,5 millones de toneladas, que la carne porcina creció un 9, que la carne vacuna creció un 7, que la carne aviar creció un 2,9. Pero cuánto queda todo eso fuera de los que somos economistas, qué sé yo. Entonces, acá hicimos una infografía de que producimos carne para Argentina, carnes, y exportamos a 112 países del mundo. La carne vacuna, sobre todo, es uno de nuestros productos insignia en el mundo. Esto es trabajo argentino para el mundo. La leche, podríamos hablar de los problemas que atraviesa el sector, que bajamos de los 12.000 millones de litros que producíamos, apenas menos de 10. Pero también lo podemos pensar en que Argentina produce una taza de leche diaria para cubrir las necesidades de casi todos los niños de América Latina. También para mostrar qué significa el sector lácteo y trabajo argentino que nutre. Todos los argentinos no necesariamente saben que en sus tanques de combustibles tienen campo. Uno de cada 8 litros de nafta que se cargan contienen etanol, que viene de la caña y viene del maíz, y uno de cada 10 litros que carga contienen biodiesel que en Argentina viene de la soja. Además, podemos hablar de las más de 30 millones de hectáreas que se siembran. Pero para quedar bien con la mitad más uno, podemos decir que son 47 millones de campos de juego de la bombonera los que el campo todos los años siembra. Y que las cerca de 130 millones de toneladas que se produjeron el año pasado, y esperemos que el próximo año también lo repitamos, si los cargamos todos al mismo tiempo en camiones y ponemos uno atrás del otro de esos camiones, dan dos vueltas y media de la tierra a la fila. Y si a eso le sumamos los fletes de las carnes, completan 5,8 millones de viajes. Acá nos fuimos un poco más a lo técnico nuevamente. Lo cual generó movimiento económico por 3.700 millones de dólares. Solo los fletes. Y solo los fletes, utilizando datos de FADEAC, aportaron 1.400 millones de dólares en aporte tributario. Si medimos estas cosas, el campo genera de manera directa e indirecta uno de cada seis puestos del sector privado, uno de cada nueve pesos de manera directa de los impuestos que recauda AFIP, uno de cada diez pesos del PBI, y seis de cada diez dólares que se generan por exportaciones. En términos de empleo, podemos hablar de este 1,6, que representa el 17% del empleo privado. Pero también, para quedar bien, con otra buena parte de la hinchada, podemos decir que podemos llenar 44 monumentales, que es el más grande. Y después podemos llenarnos de nuevo a lo técnico, que esos 43 monumentales son 2.600.000 puestos de trabajo que generan las cadenas agroalimentarias a lo largo y al ancho del país, que son un tercio aproximadamente en las economías regionales, un tercio en la agricultura pampeana, y otro tercio en las cadenas cárnicas y la cadena láctea. Pero también podemos pensar que el año pasado, que fue un año bueno, el campo generó 94.000 nuevos puestos de trabajo. Esto es toda la ciudad de Guayaguaychú. Así que podemos festejar con un buen carnaval la potencialidad que tiene el campo. Cada barco de granos que produce Argentina alcanza para sustentar a 163 familias, considerando que genera más de 355 puestos de trabajo, entendiendo en toda la cadena que se genera, y no solamente entendiendo el trabajo del campo, por solo el lote donde pasa la cosechadora. Y después a otro tema que está muy vigente hoy, que el dólar está subiendo a no sé cuánto, los dólares. El campo genera 6 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones, pero más importante, es el único sector económico, pinando los grandes capítulos de las cuentas internacionales, que genera dólares netos positivos. Porque tenemos una industria automotriz muy buena, pero que por el consumo que tenemos los argentinos, también termina siendo negativa. La energía, los textiles, la electrónica, si no fuera por estos dólares que genera el campo, no podemos financiar los consumos de todos esos otros sectores. Y en particular lo vimos, este es el informe cambiario del Banco Central que publica todos los meses. En estos meses de la corrida, en mayo, en junio, podemos ver que el campo, a través de la parte de agricultura, olejinosos y cerealeros, y alimentos y bebidas, fue prácticamente el único sector que proveyó dólares genuinos. Mientras que todos los otros sectores fueron demandantes, y más la fuga que se dio en este momento de crisis cambiaria. Ahí el único otro que aportó fue la minería, con unos 200 millones de dólares, y sector público mediante endeudamiento. Esto es importante para pensar el país, porque los dólares los necesitamos. O los producimos genuinamente, o los tenemos que pedir prestados. Y después nos vamos a las economías regionales. Perdonen que voy rápido, pero para tratar de cumplir con los tiempos. Ahí hay muchísimo potencial en muchas de las zonas que históricamente han sido marginales en la estructura productiva argentina, y donde más necesidades hay. El caso de los vinos, en Cuyo es un caso en particular. En Argentina tenemos un consumo per cárcel, cerca de 20 litros por persona, pero además, por cada 20 litros que nosotros consumimos, exportamos otros 7. Acá habrá alguno que toma vino y dice, yo tomo bastante más de 7. Bueno, hay otro que no toma, y ahí viene la pregunta de Córdoba, ¿quién se ha tomado todo el vino? Después, la papa. Producimos 17.000 obeliscos de papa, en las más de 2 millones de toneladas de papa que se producen anualmente. Eso es trabajo argentino que nutre, trabajo argentino en la mesa. 34 millones de mateadas podemos hacer con la yerba mate que produce Argentina, en base a datos del Instituto de Yerba Mate, donde 8 de cada 10 argentinos mayores de 16 años toman mate, y en promedio cada uno toma 100 litros de mate por año. Y ahí tenemos las 34 millones de toneladas, que son trabajo argentino para nuestras costumbres, para compartir. Y después, por último, este año venimos un poco complicados con la maquinaria agrícola, ahí vemos cómo pega de manera directa la seca, pero en los dos años anteriores venía creciendo un 85% la maquinaria agrícola. Y acá es donde pensamos que el campo no es solo campo, sino que es industria, es agroindustria. Y acá que tenemos el primer congreso, ACTEC es tecnología, es economía del conocimiento. Acá Precid hace un trabajo perfecto, estamos exportando conocimiento a África, ayudando a producir más alimentos. Entonces, esto es cuando decimos el campo es mucho más que campo. Y para ir cerrando, mirá, me van a tener que regalar bastantes más cosas. Con todos estos datos podemos decir que el campo, las cadenas agroalimentarias, proveen tres insumos clave para el crecimiento y el desarrollo del país. Empleo, dólares y federalismo. Muchas gracias. Se ganó un auto cero kilómetro. Un aplauso más fuerte, por favor. Un minuto 30 antes. Genial. Y te querías pasar. Viste, te tiramos los premios por la cabeza. Bueno, muchísimas gracias, David. Ahora sí, al resto de los invitados. La intención de, yo quiero rescatar dos cosas. Por un lado, semejantes nombres. Y detrás de esos nombres, las agendas. Ustedes no saben, para los que están en el armado de todo esto, en la logística de todo esto, lo que implica traer a funcionarios que tienen agenda muy apretada. Y, como les decía al comienzo, esta mañana temprano, unirnos en un mismo punto y en un mismo lugar y en un mismo instante y poder compartir todo esto. Porque cada uno tiene sus avatares por el lugar que ocupan, sus obligaciones por el lugar que ocupan, sus contratiempos por el lugar que ocupan y, además, están llenos de incertidumbres. Con lo cual, que hoy los podamos tener aquí es un verdadero lujo, además de un placer, para poder escucharlos en primera persona. Y, en todo caso, también hay un espacio de preguntas y respuestas para poder hacerles. Así que, felicitaciones a la gente de Aprecid, porque la logística ha sido perfecta. Sé que cortan clavo hasta último momento, pero ahí los tienen. Es una foto maravillosa la de tenerlos todos, nuestros invitados acá, así que los vamos a ir presentando uno por uno. Rescatando también el espíritu de esto que van a escuchar hoy, el por qué han sido convocados. Comenzamos, entonces. En la medida en que los vamos a convocar, les pedimos que suban, por favor, aquí al estrado. Y les vamos contando de quién se trata. Convocamos al señor gobernador, Juan Manuel Urtubey, político, abogado, profesor universitario argentino, actual gobernador de la provincia de Salta. Fue elegido gobernador por primera vez en el año 2007, con solo 37 años, fue reelecto de manera consecutiva en los años 2011 y 2015. Anteriormente fue diputado nacional desde 1999 hasta el año 2007. Hace un ratito le pregunté, ¿puedo decir además que vas a ser candidato? Lo tuteo porque lo he entrevistado muchas veces. ¿Que vas a ser candidato a presidente? No, me dice, voy a ser presidente. Con lo cual estamos con un presidenciable. Digo, aplauso para Juan Manuel Urtubey, y es para el resto de los candidatos que lo miran por TV. Tomá, siempre tenemos que armar un quilombito, así salimos en los diarios y todo eso. Javier González Fraga, qué lujo. Es economista y político argentino. Adelante Javier, vaya pasando nomás. Mientras, tiene un currículum amplísimo, fue presidente del Banco Central en dos oportunidades y actualmente está al frente del Banco Nación de la República Argentina por su trabajo en la salamandra. Son los dulces de leche, ¿no? Que son riquísimos. Eran. Eran. Nos quedamos con las ganas. Bueno, por su trabajo en la salamandra recibió distinciones como el premio de oro en el Fancy Food Show de New York en julio del 2000. Premio Conex en 1998. Diploma al mérito por ser designado entre los cinco mejores empresarios PYME de la década. Premio Fundación Invertir 2000 al mejor proyecto de inversión. Premio Entrepreneur, que no me sale nunca esta palabra, les pido disculpas, 2002, de la editorial Mañana Profesional. Y además, premio Fundación Exportar. Javier González Fraga, un aplauso por favor para él. Convocamos además al presidente de Aprecide, Alejandro Petec, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en producción agropecuaria, tiene un posgrado en manejo integrado de plagas de la Universidad de Buenos Aires, es integrante de la regional Bragado Chivilcoy, fue representante de Aprecide en directorio legislativo y cambio democrático, actualmente representa a la entidad en la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONAVIA, y en el Comité Asesor de Bioinsumos de Uso Agropecuario, CAUA. También lo recibimos con un aplauso. Bueno, una aclaración, estaba también invitado a esta mesa, a último momento una complicación, yo les decía, los avatares de los lugares que ocupan no pudo llegar, el diputado nacional Juan Carlos Villalonga, que estaba invitado, se excusó, pidió miles de disculpas, así que disculpado. Santiago del Solar, jefe de gabinete en el Ministerio de Agroindustria, ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, trabajó en empresas familiares agropecuarias, muy bien, vaya pasando nomás, participó en la Comisión de Agricultura y Directiva de ACREA, y fue presidente de MAISAR desde 2009 hasta octubre de 2011, se brindó conferencias sobre agricultura argentina, siembra directa, biotecnología, agricultura, de precisión en distintos foros y congresos internacionales, y también en nuestro país. En septiembre de 2017 fue elegido director de Sociedad Rural Argentina y estuvo a cargo de acción política, justamente también en la Sociedad Rural Argentina. Bienvenido Santiago del Solar. Un aplauso fuerte. Y convocamos también al Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Buso, es abogado, se desempeñó como diputado provincial y como director nacional de emergencias sociales en la Secretaría de Desarrollo Social. A lo largo de su trayectoria ejerció diferentes cargos públicos y provinciales. Muchas gracias por estar también. Bueno, todos ustedes creo que conocen muy bien a un amigo con el que trabajan todo el tiempo que se llama Tiempo, ¿sí? Con lo cual el amigo está aquí, los está mirando, los está controlando, los está escrutando. Quiero hacer una salvedad que se puede dar, como no. Bueno, González Fraga tiene un vuelo ya previsto, probablemente en algún momento, silbando bajito, se retire. Creo que llegamos justo a la una de la tarde, es lo que vamos a intentar, pero lo excuso de antemano por si el tiempo falla, que puede fallar y usted se tiene que ir para que no cortara al expositor que está en ese momento hablando. ¿Arrancamos por quién? ¿Por el gobernador, le parece, gobernador? Bueno, avisen a Belita y a Isabel ahí en Salta, que lo miren así, le pone punch. Gracias, gobernador. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a Presid por invitarme a participar de este encuentro. Creo, voy a tratar de no utilizar todo el tiempo porque me decían que después íbamos a trabajar sobre preguntas y conversar un poco, me parece mucho más interesante. Sobre todo no viniendo yo de un área específica en la cual ustedes se dedican con una mirada un poquito probablemente más general y que apunta mucho más a los efectos y a las consecuencias del trabajo de todos ustedes que puntualmente a la actividad lineal. Y en ese marco, desde la provincia, hemos tomado la decisión de acompañar decididamente a Presid en este Congreso y sumarnos a un trabajo articulado en el entendimiento de la importancia que tiene siempre, pero fundamentalmente en estos tiempos, la posibilidad de potenciar nuestra capacidad productiva en la Argentina. El gran desafío de alguien a quien le toca la responsabilidad de gobernar en una provincia que tiene una brecha importante en términos logísticos, no sólo en materia social, sino fundamentalmente en materia productiva, nos obliga a articular aún más el trabajo entre cada uno de los sectores. En ese marco, en nuestro norte argentino, venimos teniendo un rendimiento interesante en términos de mejorar el perfil de esos números de empleo de los cuales hablaba, el número que más me gustó es el de la cancha de River que ponía, que hablaba de empleo, que es lo que me interesa y aparte soy gallina. Y en ese marco, el gran desafío nuestro en el norte, de acá he visto productores que tienen actividades allí, es cómo vamos generando mayor nivel de complejidad en términos de la generación de desempleo, o sea, cómo encadenamos valor y garantizamos mayor injerencia en términos de salarios en la actividad productiva en nuestra región. Venimos, digo, haciéndolo en términos eficientes, pero con una brecha de arranque tan importante que nos cuesta hacer. ¿Cuál es el desafío? En una Argentina con una logística y una brecha en términos de infraestructura social muy grande, es cómo reformulamos esta prédica sistemática vinculada a la urbanización extrema de Argentina, hacia la generación de una sólida clase media rural que pueda ser competitiva, que nos saque de la lógica del prejuicio de la actividad agropecuaria empresarial versus la economía familiar y pueda dotar de competitividad el encadenamiento de valor. ¿Cuál es el nombre y apellido de eso? Tecnología. ¿Cómo logramos incorporar más tecnología en la actividad productiva en la región? Para eso es vital y con la presencia de González Fraga, con quien hace poco estuvimos conversando, es vital obviamente activar en la medida de que se tranquilice el sistema financiero argentino y obviamente regional la posibilidad de financiamiento, pero es central en momentos como estos acelerar los procesos productivos y no caer en la tentación de castigar algunos sectores de mayor competitividad para sostener menor competitividad en otros. Es la clásica tentación argentina en un país que lleva 61 años menos 5 de déficit fiscal de cargar con mayor presión fiscal a la competitividad. El informe respecto de lo que significan los 6 de cada 10 dólares que entran a la Argentina a productos de exportaciones son las que validan y a nosotros de la oposición nos hacen acompañar la iniciativa del Gobierno Nacional de continuar con el planteo vinculado a la política de reducción de retenciones. Lo que tiene que hacer la Argentina no es recaudar más impuestos, sino producir más y fundamentalmente exportar más para aparte de garantizar empleo, aparte de generar condiciones en términos de crecimiento de la producción, es blindar nuestra política monetaria en términos de una balanza comercial un poco menos desfavorable. En ese marco, desafíos pendientes que tenemos y muchos tienen que ver esencialmente con esa brecha en términos logísticos que tenemos. garantizar encadenamiento de valor en origen de nuestra producción requiere infraestructura en materia energética, infraestructura en materia de comunicaciones y fundamentalmente también un trabajo fundamental en donde la articulación público-privado es vital, garantizar formación continua de recursos humanos para que cada vez mayor sofisticación en términos de demanda de empleo, nosotros podamos encontrar en nuestros trabajadores la capacidad como para incorporarse a ese círculo virtuoso. Lo que está cambiando dramáticamente, no en la Argentina, en el mundo, es la calidad del empleo. Nosotros entendemos que en esta actividad la sofisticación del empleo va a ir creciendo en la medida en que nosotros logremos mayor inversión en innovación tecnológica y eso va a obligarnos a acompañar todo un círculo virtuoso. En ese sentido, es el gran desafío. Cómo generamos, y repito el concepto de la articulación público-privada con la sociedad rural de la provincia, hemos tenido buenos antecedentes en la materia, en donde logramos romper esa lógica urbanizante del sistema educativo formal argentino y al lado de esa batalla cultural garantizamos también mayor capacitación técnica. Prácticamente llevar gran parte de lo que significa la educación rural en la Argentina, prácticamente educación técnica, a efecto de garantizar una política poblacional que a nosotros nos garantice sustentabilidad. Esto es trabajar para ponernos como objetivo la construcción de una clase media rural que pueda reeditar uno de los elementos más virtuosos que tuvo la historia poblacional argentina. Lamentablemente, diversas situaciones hicieron desandar ese camino. El desafío es ese, el camino lo tenemos que transitar juntos, por eso agradezco estar acá tirando desordenadamente estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gobernador. Gracias, Gobernador. Le quiero pedir algo al dueño de casa, Alejandro Petec, si es que me lo permite, que le demos la palabra a Javier González Fraga por una cuestión de tiempo de agenda, de tal manera que pueda estar tranquilo y creo que se va a poder quedar hasta el final, pero mire cómo lo cuidamos. De esta manera lo estamos cuidando. Javier González Fraga, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Al agradecer la invitación también quiero felicitar a Presid por esta iniciativa y por todo el trabajo que hacen, pero sobre todo por esto de la sustentología, porque eso nos lleva a la sustentabilidad, eso hablé largo el año pasado, y hoy voy a empezar con algunas reflexiones generales sobre el tema, pero ténganme un poco de paciencia que voy a usar mis minutos. Ahí dice 1,54, eso está mal, ¿no? Bueno, fantástico. Bueno, gracias, Juan Manuel. Ahí está, bien. Empezó su tiempo. Ahí está. Voy a terminar con temas muy concretos, anuncios muy concretos, así que ténganme estos 10 minutos de paciencia. ¿Por qué es importante la sustentabilidad o la sustentología, como lo denominan acá? Porque introduce un concepto que le da largo plazo a la actividad nuestra. Y le da largo plazo no solo porque cuida el medio ambiente y habla de la sustentabilidad del medio ambiente, porque si desapareciera el planeta en X cantidad de décadas, todo esto no tiene ningún sentido, sino también por la sustentabilidad social, que es la contracara de la sustentabilidad medioambiental. Nosotros tenemos que luchar contra la pobreza y contra el deterioro del planeta con la misma energía y con el mismo compromiso, y felicito a Presid en esta actitud. Y acá es donde lo dije el año pasado y lo expliqué largamente, pero lo voy a poner el título nomás. No hay capitalismo sin ética. No hay capitalismo sin ética. El capitalismo no se agota en su explicación por la defensa de los mercados, por la libre competencia y por todo esto, que son ingredientes fundamentales para su éxito y para su eficiencia. Pero si no hay un concepto y un sustrato ético, vuelca. Ejemplos sobran. Si no hay un sustrato ético, vuelca. Todos sabemos que Adam Smith dijo en 1776, en la famosa riqueza de las naciones, dependemos del egoísmo del carnicero para estar bien alimentados. Y ahí hay todo un compendio de definición atrás de esa expresión. Lo que sabemos menos es que 17 años antes escribió el sentimiento de los valores morales y dijo que ese carnicero previamente tenía que ser una buena persona, no trampearte en la balanza, comprar en blanco, vender en blanco, y una serie de otras cosas. ¿Por qué? Porque esta era la base. No quiero ofender a nadie con esta afirmación, pero el capitalismo nace de la ética protestante. Una ética que se basó justamente en el cumplimiento de estos valores morales, incorporados a la actividad empresaria, y que por suerte después se difundió a todas las religiones. Algunas más rápido, otras más lento. Pero lo cierto es que tenemos que admitir que fue la ética protestante la que le dio lugar al nacimiento al capitalismo, porque estaba basado en una conducta ética. Entonces, más oportuno que nunca, no hay capitalismo sin ética. La segunda afirmación que vengo haciendo hace un año y medio es que quiero del Banco Nación un banco ético. De hecho, formamos parte de dos organizaciones mundiales que se llaman Alianza Global de Bancos con Valores, porque entiendo que puede haber bancos que buscan la rentabilidad a cualquier precio a través de la especulación, a través de los negocios propios o de los riesgos... Pero hay otros bancos que han nacido con una función social. Sin desmerecerle a los otros que son un negocio, pero hay bancos que han nacido con una función social. Han nacido allá con San Francisco de Asís, hace más de 700 años o casi 700 años, donde nacen para compartir los ahorros para posibilitar la inversión. Y después el progreso de estas ideas pasaron por bancos cooperativos y una cantidad de otras figuras. Y el Banco Nación tiene este compromiso. Cuando lo crea Carlos Pellegrini en 1891, lo hace para asistir a las pequeñas y medianas empresas y a las familias necesitadas del país. Entonces, esto nos marca. No estamos para hacer lo que hacen los privados, estamos para hacer lo que no hacen los privados y lo venimos demostrando en este año y medio con total convicción. Y esto creo que es importante reafirmarlo. Y eso le da una característica al Banco Nación. Es un banco que se define primero como federal. Vamos a estar por todo el país, aún en los lugares donde no es rentable estar. Ya estamos en 770 lugares. Y en 2 años vamos a superar los 1.000 lugares, 1.000 sucursales. Hay 192 que ya están programadas por la apertura en los próximos meses y hay otras 200 más o casi 200 que se van a abrir para llegar a las 1.000. Y estamos definiendo los lugares y los formatos. No todas van a ser sucursales con cajero, tesoro, tal cual las conocieron. Vamos a hacer espacios donde se atienda a los clientes con cajeros automáticos, terminales de autoservicio, estas modernas que no se sabe muy bien si son una confitería porque también hay expendedores de café o de bebidas y no aparecen muchas cajeros atrás de las rejas. Pero sí lo vamos a hacer para estar cerca. Esto es un compromiso, ser federales. El segundo que tenemos es ser inclusivos. Vamos a atender a la gente que no está bancarizada. Y esto ya lo estamos haciendo y es uno de los temas que quería anunciar. Un banco, por lo tanto, que incorpora al hombre como objetivo, al hombre argentino a través de su microempresa, a través de la empresa mediana, a través de la producción. Esto creo que es un tema central que va a definir al Banco Nación en un protagonismo que estamos recuperando. Cuando me tocó asumir, éramos el 10% del sistema financiero. Ya somos el 15,6% del sistema. Hemos crecido 170% en nuestros préstamos al sector privado no financiero, que es la manera de medir a un banco. Esto entendemos que en los últimos meses ha entrado en una velocidad menor, producto de esto que mencionó David, de la volatilidad cambiaria, por darle algún nombre, que nos obligó como gobierno a poner alguna restricción crediticia, porque es como la anestesia que se necesita para salir de eso, pero eso no está para quedarse. Eso es como la anestesia. Mientras se opera, hemos recurrido a los médicos adecuados, la asistencia del Fondo Monetario. Pero estamos ya con claras señales de que estamos en los finales de esa etapa, va a empezar a venir la reducción de tasas, faltan dos o tres cosas más, a lo mejor hoy es un día especial en eso, no estoy del todo informado de lo que está pasando en Buenos Aires, pero puede ser un día con novedades en ese aspecto, pero estamos saliendo de esta dependencia de endeudamiento externo y de la esterilización a través del EVAX, y esto va a conducir a un proceso de reducción de tasas y de reducción de inflación en los próximos meses, y eso es muy bueno y eso me ayuda para ir definiendo algunos cambios de política que lo vamos a hacer. Por lo tanto, regional y federal, reemplazando esa reforma financiera que nos fue muy feliz del año 77, que eliminó cientos de cajas de crédito, desarmó todo el sistema cooperativo local que teníamos, y después en los 90 un proceso de privatización de bancos provinciales que afectó el federalismo de nuestro sistema financiero, se llenó de bancos con sede en capital federal que tomaban depósitos en todas las provincias, pero lo prestaban o lo colocaban en títulos públicos en capital federal. Estamos para revertir ese proceso, lo digo con todas las letras, e inclusivo no solamente por los microcréditos, por las pymes, también por el apoyo a la vivienda y por el combate a la pobreza, esto lo dije claramente de hace muchos años, inclusive cuando fui candidato a vicepresidente en el 2011, la vivienda es la política más clara para combatir la pobreza. No desconozco la educación, no desconozco la generación de empleo, pero si no hay vivienda, no hay familia, y la familia es la base del combate a la pobreza, la familia es la barrera con el embarazo adolescente no deseado, la familia es la barrera contra las drogas, y la familia necesita una vivienda. Hay tres palabras que en todos los idiomas se parecen, familia, hogar y casa. Hay como una vinculación entre estos tres conceptos, por eso generación de viviendas ha sido una obsesión el año pasado, lanzamos los 30 años, marcamos la cancha, ya hay muchos bancos privados que están en eso. Y quiero también aprovechar este minuto que me queda para que no me reten demasiado, en 5 anuncios muy concretos y que ustedes van a entender muy bien. El primero es que esta semana, en línea con lo que vengo explicando de la parte económica, estamos levantando el cupo que nos habíamos establecido en cuanto al descuento de cheques. El Banco Nación ha levantado el cupo, todavía no ha empezado a bajar la tasa, pero por lo menos ya eliminamos el cupo y está disponible la compra de cheques diferidos. Lo segundo, la línea de tambos, que se mencionó también, que no es tan favorecida en este momento, pero tenemos créditos hasta 5 millones a sola firma, ajustables por inflación, que es muy importante porque la leche de alguna manera sigue a la inflación. Y esto significa en cuotas muy bajas, lo hacemos en coordinación con las usinas lácteas. Acérquense a una sucursal y aprendan lo que podemos hacer en este aspecto. En ganadería, que está de moda en esta reunión de Aprecid, tenemos la prenda flotante sobre Hacienda. Podés retener terneros, hacer la recría, comprar vaquillonas, y eso va a generar una posibilidad de financiamiento también en dólares hasta 7 años con 3 años de gracia. Me apuro porque ya estoy en cero. Los microcréditos, estamos dando 850 microcréditos por semana, que en promedio están alrededor de los 200.000 pesos, pero la mayoría está más cerca de los 100.000. Estos van desde habilitar una casa para hacer un Airbnb, hasta comprarte una máquina o instalar a trabajarte en internet para desarrollar una aplicación. Y por último también la compra de maquinaria agrícola, que hay una cantidad exhibidas en el salón contiguo en dólares al 4% anual hasta 5 años de plazo, 7 años en algunos casos. Es una oportunidad para los que están en la ganadería, para los que están en la agricultura y que producen dólares. Anímense a tomar dólares, anímense a tomar préstamos indexados por inflación, porque de esa manera salen de esta restricción crediticia que lamentablemente va a tener tasas altas por un tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, y le vamos a dar la palabra ahora, si les parece bien, al señor Presidente de Apercide, Alejandro Petec, para que de aquí en más no solamente tenga la palabra, sino que coordine este momento del Cubais. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más. Lo quiero decir en forma personal. Me honra y les agradezco mucho que participen de este panel que intenta llevar adelante esas ideas de sustentabilidad que tanto tratamos de hacer desde Aprecide, lo proponemos desde este congreso, y también, digamos, no solo desde el punto de vista ambiental, social y demás, sino también pensando en la competitividad que necesita nuestro país. La verdad que escuchando a David y también a Juan Manuel y a Javier, pensaba que el campo, el agro, es una rareza, lo veo como una rareza, porque estos números que nos mostraste, que la verdad nos llenan de orgullo, de entusiasmo, es decir, qué importante que es esta actividad para nuestro país, que 6 dólares viene del campo, de cada 10, y todos los otros indicadores que nos mostraste. ¿Y por qué digo que es una rareza? Porque es un área de trabajo que viene contribuyendo, ahora le llaman aportes negativos, ¿no es cierto, Santiago? Viene contribuyendo en promedio con más del 10% de aporte negativo. Digamos que permanentemente a esta actividad agropecuaria se le pide que contribuya con toda la sociedad a través de distintas formas, llamémosle de impuestos para generalizar. Hoy está en el 12, 15%, pero ha llegado, corregime, Santiago, si tengo un error, pero a estar en el orden del 50%, o sea, el 50% de lo que éramos capaces de producir desde el sector agropecuario, desde la actividad del agro, iba a parar a fondos generales, por decirlo de alguna forma, y de ahí se redistribuían. Así que esta rareza, ¿por qué digo esta rareza? Porque a pesar de eso, que en contraposición con todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, que reciben aportes positivos por la actividad, en nuestro caso recibimos aportes negativos, y aún así tenemos competitividad, y no sólo eso, nos preocupamos por la sustentabilidad, lo que habla también de una sociedad que realmente está haciendo un aporte muy extraordinario, vuelvo a la palabra de la rareza, y en la acción, en el hacer de cada día, este campo nuestro, el campo argentino, logra ser récord mundial de control de la erosión, o sea, de todos los países del mundo que practican la agricultura, la Argentina es el país que más controló la erosión de todos, eso lo hace en un marco de contribución a la sociedad, o de aportes negativos. Y no sólo eso, sino que además de haber alcanzado ese estatus, de ser el líder mundial de control de la erosión, además genera este tipo de eventos donde la preocupación por la sustentabilidad está puesta en primer lugar. Y yo, la verdad, está bien, no significa que nos tengamos que dormir en eso, por eso siempre he hecho y remarcado la importancia de continuar en la acción, de seguir avanzando, de seguir progresando. Pero a mí me parece que, bueno, entidades como Aprecid, que hacen este esfuerzo y lo ponen de manifiesto, y le dan un contenido no sólo teórico, sino también en el campo, que permitió que el 90% o más de la superficie de nuestro país, no digo que lo haya hecho Aprecid, o sea, lo hicieron todos los productores argentinos, estuviese bajo un sistema de no labranza para cuidar el recurso fundamental que tenemos, que es el que origina los 6 dólares al final, que no es sólo el capital humano, el trabajo, sino también nuestros suelos, nuestro ambiente. Y ese equilibrio entre ese cuidado y tratar bien al ambiente, que al final redunda también y debe tener como foco cuidar a toda la sociedad. Eso es la verdad, esa rareza, y en ese marco es que me gustaría que podamos avanzar en estos diálogos para seguir viendo cómo cada uno desde su lugar puede contribuir a la competitividad de nuestro país en un marco de cuidado en todos los sentidos. Nada más. Ha marcado un récord, quiero decirle, como dueño de casa. Es el turno de Santiago del Solar. Lo escuchamos, Santiago. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Recién Alejandro mencionaba el tema de las ayudas negativas y lejos de victimizar a un sector. Esto fue en un contexto que, dentro de los temas de transparencia e insertar a Argentina en el mundo, estamos trabajando para ser parte de la OCDE. La OCDE son países miembros que comparten información y se comparan entre ellos. Es fundamental para saber dónde estamos poder compararnos con otros. Productores agropecuarios estamos muy familiarizados en compartir información y compararnos. Pero a nivel país, eso no gustaba mucho hace un tiempo. Y esta ola de transparencia que estamos buscando surgió, el sector agropecuario, como uno de los elegidos por la OCDE, para ver cómo estamos trabajando. Y ahí, la OCDE también defiende muchísimo a los países que subsidian por demás sus producciones agropecuarias. Entonces, está tratando que haya relaciones multilaterales entre los países sin fuertes subsidios. Entonces, cuando nos preguntaban a nosotros los datos duros que teníamos, mostramos lo que teníamos los últimos años. Y ahí es donde salió la rareza, que menciona Alejandro, de todas las barras que veíamos de países como Noruega, que subsidian, no me acuerdo, 15 o 20% de la producción, y la única barra roja que había en el fondo era la de Argentina. Ahora, bueno, eso es así y lo estamos cambiando, por supuesto. Pero tengamos en cuenta qué tenemos por delante, cuáles son los desafíos. Por un lado, yo tengo un optimismo muy grande porque, ¿qué hay debajo del agro? ¿Qué es lo que existe? A pesar de todas las que hemos pasado. Hay una infraestructura del agro, que es la otra infraestructura del agro. Después me referí a los caminos, la conectividad, esa es la que no tenemos hoy. Hay otra infraestructura que genera lo que ha generado en los últimos años en el agro argentino. Primero, el trabajo en red. Una asociación como APRESID es infraestructura. Que todos estén conectados, compartiendo información de manera genuina, gratuita, que todo el mundo la pueda ver. Lo mismo que hace el movimiento CREA, por ejemplo. Es algo distinto que tiene Argentina con otros países. Otro tema de la infraestructura del agro que tenemos acá son los mercados institucionales. Mercados de granos, que estamos tratando de llevar lo mismo al mercado de leche. Los mercados de granos en Argentina nacieron prácticamente con la Constitución Nacional. En realidad, antes, porque el mercado de frutos del país era previo a la organización nacional. Pero nacieron en nuestro ADN. Esos mercados a futuro, donde se cumple el 99,7% de los contratos. Para tener en cuenta, Javier, cuando hay un contrato de futuro de granos, pedir un crédito contra un contrato que se cumple, la tasa es baja. Todos los bancos saben que los contratos de granos se cumplen. Y si no se cumplen, bueno, ahí entraste en un problema y lo hacés una sola vez. Eso lo sabemos todos. Esa es la esperanza que tenemos todos y la capacidad de respuesta que tiene el campo. Hoy estamos viendo una campaña de trigo. El año pasado fue récord. Este año le decimos la revancha del trigo. Porque venimos de una sequía terrible y el primer partido que pudo jugar después de la sequía es el trigo. Más de 6 millones de hectáreas. El año pasado fueron 18 millones y medio de toneladas producidas. Este año lo más probable es que sea más. Que sea más. Y esa es la capacidad que tiene el agro argentino de respuestas. Por otro lado, estamos trabajando mucho no en interacción público-privada, sino en cooperación público-privada, que es distinto. ¿Cuándo cooperamos? Cuando vemos lo mismo. Si vemos lo mismo al fondo, el camino se hace mucho más ágil. La interacción es cuando interactúan dos fuerzas, que puede haber una resultante determinada. Cooperación, vemos la misma bandera en el fondo. Les voy a dar unos ejemplos. El tema de pulverizaciones. El tema de pulverizaciones es muy polémico. Imagino que muchos de ustedes en los pueblos, ciudades que están todos los días deben tener ciertas controversias. Lo primero que hicimos con Luis Miguel Echeverria cuando llegamos al Ministerio, es ir a verlo a Berman, el Ministerio de Ambiente, para empezar a charlar. Bueno, esto tenemos que jugar una vuelta. Y tomamos tres principios. El concepto de buenas prácticas agrícolas, que acá en Aprecí se trabaja muchísimo. Que todo esté basado en la ciencia, que cualquier regulación o reglamentación tiene que estar basada en la ciencia, tiene que tener un respaldo científico. Y después comprender, tener una comprensión de lo que significan las zonas buffer o zona de amortiguamiento. Porque es cierto que hay una sensibilidad y hay que entenderla. En base a eso, hicimos una resolución conjunta de dos ministerios y convocamos a otros ministerios. Más, somos cuatro ministerios que trabajamos en un documento que supongo que lo conocen, que se basa en todo esto para ayudar a que regulen las provincias las pulverizaciones en base a estos principios. Otro de los temas que estamos trabajando de cooperación público-privada es la ley de semillas. La ley de semillas que hace 15, 20 años que hablamos y damos vueltas y vueltas, que no logramos nada, hoy tenemos una ventana que realmente queremos que estamos muy cerca de lograrlo. ¿Y por qué necesitamos una ley de semillas? Porque Argentina tiene la capacidad de lo que mostró David ahora de producir más de lo mismo, pero a su vez de construirle un segundo piso al campo argentino. Un segundo piso mucho más inclusivo donde aparecen las tecnologías. Hoy es mucho más fácil generar mejoramiento genético que antes. Antes la transgénesis era algo de muchísima inversión, muchísimas regulaciones en el mundo y solamente muchas empresas, digo, mejor dicho, pocas empresas grandes pueden estar ahí. Hoy con la edición génica un aparato de CRISPR-Cas cuesta 60, 70 mil dólares y va a costar mucho menos. La capacidad que tienen innovadores, jóvenes innovadores que, dicho sea de paso, aprecio lo que vemos afuera, es un hervidero de innovadores que tenemos afuera. La capacidad de generar nuevas semillas y nuevas genéticas y nuevas ediciones génicas y transgénesis es enorme. Y estamos por lograr esa ley de semillas. Por otro lado, estamos trabajando mucho en el gobierno en lo que es terminar con la burocracia. La burocracia es un castigo para los productores, lo que la hemos vivido. Estamos trabajando muy bien con AFIP, en comprensión mutua, entendiendo que hay que controlar. La evasión es un flagelo, que tenemos que controlarlo. Pero podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla para los contribuyentes, especialmente para los buenos contribuyentes, que no es un enemigo. No es una persona que tiene que pasársela haciendo trámites, especialmente en el campo donde la señal es escasa, sino que tenemos que generar sistemas muy sencillos, como es el CISA, que vamos a derogar el registro fiscal de la operadora de granos, y el primero de noviembre aparece el sistema nuevo, que es muchísimo más sencillo, de siete registros que teníamos, pasamos a dos, y va a ser mucho más fácil. Por otro lado, el tema apertura de mercados. Estuvimos 70 años mirando o dando la espalda al mundo. Quienes eran nuestros socios hace poco, bueno, era Venezuela, era Irán, y en el álbum de fotos de amigos nos faltaba Corea del Norte, nada más. Bueno, ahora revertir eso lleva su tiempo, lleva su tiempo. Pero lo estamos haciendo, estamos generando los canales de confianza para poder llegar con nuestros productos y ser el supermercado del mundo. Ser el supermercado del mundo necesitamos muchas cosas. Por supuesto, una ley de semillas, como comenté, pero generar productos y pymes que tengan la capacidad de llegar a esos mercados. Y estamos empezando a llevar información para que muchas pymes y empresas grandes puedan llegar con nuestros alimentos, porque reconozcamos que los alimentos argentinos de la Patagonia, al NEA, al NOA tenemos cuestiones maravillosas. Y después, para cerrar, la oportunidad que tenemos basándonos en los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, que es equilibrar lo social, lo ambiental con lo económico. Cuando eso lo entendemos todos, que ese es el foco, se empiezan a desgranar un montón de soluciones detrás de eso, que tiene que haber una cuestión equilibrada para producir más y ganar estos mercados, tenemos que ser y parecer, demostrar que somos capaces de ser sostenibles en todas nuestras producciones. Bueno, termino agradeciéndole muchísimo por el trabajo que está haciendo, apreside siembra directa y mucho más, apreside siembra directa y todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Muchísimas gracias. Cuidado el escalón. Es tiempo de darle la palabra ahora al señor Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, Sergio Buso. Bueno, muchas gracias. Déjenme primero darle la bienvenida, querido compañero gobernador. Gracias por estar acá. Santiago, bueno, Javier, que se ha ido. Es un gusto para nosotros este encuentro. La verdad que lo comentábamos en la inauguración junto con el gobernador, la vuelta a Precio a Córdoba al Congreso para nosotros es una alegría. Un poco como reconocimiento a los pioneros, ¿no? Hacía 24 años que a Precio no estaba en un congreso aquí en Córdoba. Así que la vuelta a Córdoba y con este éxito que ha tenido yo quiero felicitarte a Alejandro y en voz a todos los que hicieron posible este esfuerzo este congreso que la verdad nos pone muy contentos. Y en ese marco que vivimos me parece que es bueno destacar algo que a lo mejor transcurrió el primer día y que no es usual. Nosotros nos juntamos siete provincias hermanas argentinas de distintos signos políticos junto con la gente de la Nación, participó el secretario de Agricultura Willy Bernardo y firmamos una carta de intención un compromiso donde asumimos como política pública los objetivos de Aprecid. Y eso me parece que es bueno porque tenemos la costumbre nosotros a veces desde la política de quedarnos solamente en el discurso. Y me parece que pasar del dicho al hecho es el gran desafío que tenemos nosotros como gobiernos provinciales que tenemos como competencia propia el cuidado de nuestros recursos. Esto es lo fundamental. Recién Santiago hablaba obviamente nosotros la definición de la política macroeconómica está fijada por un gobierno que eligió a la gente y que nosotros obviamente respetamos porque está legitimado y acompañamos las cosas que nos parecen bien y decimos las cosas que nos parecen mal. Pero fundamentalmente cuando se toman esas decisiones insisto que nosotros algunas aplaudimos por ejemplo en el tema de las retenciones y reafirmamos absolutamente desde Córdoba lo que pensamos siempre estuvimos diciendo que era un mal impuesto un mal derecho de exportación y eso nos valió y lo saben los cordobeses una pelea muy dura con el anterior gobierno nacional decimos que aplaudimos cuando se eliminaron o se redujeron en el caso de la soja y esperemos que esto avance y esos recursos sobre todo importantes que se van de nuestras provincias en Córdoba el año pasado más de 25 mil millones de pesos pudieran en gran parte también volver en los recursos que necesitamos los del interior productivo para llevar adelante las políticas sobre todo de infraestructura pero más allá de esas definiciones que de qué da las provincias toda la política que significa cuidar nuestros recursos por eso este acuerdo esta carta de intención de avanzar en este objetivo nos pareció muy importante creo que es un antes y un después a lo mejor pasó desapercibido no para nosotros le pusimos a Alejandro y ustedes así lo vieron mucha institucionalidad provincias como Buenos Aires Santa Fe Salta Formosa Río Negro Jujuy y otras provincias que lo van a firmar seguramente en el resto de los días junto con Córdoba nos animamos insisto a este compromiso en Córdoba estamos trabajando en el último tiempo en estos objetivos ustedes saben y yo lo quiero destacar que Aprecí tiene mucho que ver por ejemplo en este programa donde nosotros hicimos punta de poner esto que yo decía pasar del dicho al hecho porque animarse a poner presupuesto recursos presupuestarios para estimular o reconocer al productor agropecuario que hace bien las cosas en el campo no es un tema menor no digo que el recurso económico o la plata o el reconocimiento económico es lo más importante quizás lo más importante es que el Estado tiene en cuenta aquel que transita un camino de sustentabilidad pero no es menor también que el Estado devuelva recursos de tantos recursos que a veces toma del productor agropecuario por eso que este programa que tuvo el año pasado 70 millones de pesos y hoy tiene ya 100 millones de pesos puestos en el presupuesto nos alienta a seguir consolidándolo y buenas prácticas agropecuarias es eso es hacer bien las cosas y es fundamentalmente proteger nuestros recursos por eso ponderamos y reconocemos la conservación de suelo la rotación de cultivo reconocemos al productor asociado capacitado y ahora también este año como un premio a este esfuerzo que nos está haciendo Aprecid acompañándonos Aprecid y más de 50 instituciones que comulgan con esta idea vamos a poner en este año a todos aquellos productores que hayan certificado agricultura dentro del marco Aprecid el reconocimiento también dentro del programa de buenas prácticas agropecuarias y eso es lo que vamos a hacer nosotros de Córdoba contagiados por el resto de las provincias eso es lo que lo más importante de entender que si nosotros no conservamos nuestros recursos naturales no conservamos nuestro suelo nuestro agua va a ser muy difícil poder producir creo que se dijo acá si nosotros no tenemos esta plataforma fundamental de producción va a ser muy difícil que podamos llevar adelante la preservación de nuestros recursos y como decía un productor de Corral de Busto cuando lanzamos y Pilo se acuerda buenas prácticas agropecuarias nos decía mire ministro si nosotros no cuidamos nuestros recursos lo que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos más que un campo para producir va a ser solamente una escritura de dominio y creo que eso resumió un sentimiento un camino que había que transitar por eso que insisto en las provincias estamos dispuestos a acompañar este cambio productivo este modelo que toma al campo como el verdadero sujeto capitalista lo decía también nuestro gobernador si hay un sujeto productivo en nuestro país que sea capitalista es el productor agropecuario el productor agropecuario no saca la plata a un paraíso fiscal no piensa así sacar la plata fuera del país la invierte en el lugar donde vive lo vemos en nuestro pueblo en el interior el productor agropecuario se hace su casa compra su camioneta compra sus herramientas a lo sumo compra un departamento en una ciudad como Río Cuarto Córdoba o Rosario para que sus hijos se vayan a estudiar ese es el hombre de campo el hombre argentino que queremos defender desde nuestra provincia estamos acompañando esa transformación ustedes saben que rápidamente lo hemos dicho tenemos una agenda muy fuerte en materia de infraestructura desde el punto de vista de avanzar en los gasoductos troncales duplicando los que están hoy más de 900 millones de dólares de inversión y junto con los gasoductos troncales estamos poniendo fibra óptica para que todos los pueblos de nuestro interior estén conectados porque sin conexión a internet hoy no hay posibilidad de arraigo rural queda solamente en una frase si nosotros creemos que alguien se va a quedar a vivir en el campo si no está conectado a internet y a eso le sumamos un enorme desafío ayer dejamos constituido el consorcio único para pavimentar los caminos rurales parece una audacia hacerlo en esta coyuntura pero no es una idea nuestra es una idea de ustedes de los productores junto con la mesa de enlaces vamos a trabajar para pavimentar los caminos rurales más importantes que tiene Córdoba porque sabemos que nosotros no podemos tener caminos del siglo XX y producción del siglo XXI esta brecha hay que cerrarla y lo hacemos con el esfuerzo de los productores porque son los mismos productores que van a través de la ley de contribución de mejoras a pagar estos caminos ese es el futuro que queremos para nuestro país y estoy seguro que eventos como este donde podemos interactuar donde podamos llevar adelante los debates que tienen que ver con la innovación en materia de producción agropecuaria vamos a poder hacer una patria distinta una patria grande como todos deseamos muchas gracias muy bien hay preguntas así que vamos a pasar rápidamente a las preguntas se puso el traje de presidente le preguntan como presidente si fuera presidente pregunta para Urtubey claro ¿qué políticas agropecuarias mantendría y cuáles cambiaría? esencialmente necesitamos garantizar previsibilidad la Argentina tiene que tener previsibilidad en cuanto a apertura de mercados y fundamentalmente en garantizar condiciones de competitividad para eso debe haber estabilidad normativa vinculado vinculado a presión fiscal en la provincia de Salta sancionamos una ley que congela la situación fiscal por 10 años en la provincia entonces se requieren mayorías agravadas para modificar esa situación creo que eso es lo que a nosotros nos permitiría aventurarnos a tener mayores niveles de inversión sabiendo que no se mueven tus variables de competitividad ya tenés suficientes incertidumbres vinculados a muchos otros factores entre ellos climáticos mercados internacionales y demás para aparte tener la inestabilidad en términos normativos vinculado a cuestiones fiscales como decía apertura de mercados y fuerte incentivo a lo que significa el encadenamiento de valor o sea nosotros tenemos que salir de la mirada horizontal vinculada a la actividad productiva en la Argentina y tener una mirada vertical el principal encadenamiento de valor es la aplicación de tecnología fuerte inversión en ciencia y técnica que nos permita a nosotros trabajar sobre eso obviamente que estamos limitados soy consciente del nivel de las limitaciones y de hecho ayudamos al gobierno nacional en lo que significa la necesidad de reestructurar la política de gastos para bajar el déficit fiscal pero hay una lógica de incentivos que nosotros debemos de tener innovación tecnológica que me parece que nos puede dar mucho más competitividad a la actividad agropecuaria para Santiago del Solar la pregunta es ¿cómo puede el Ministerio de Agroindustria mejorar el control de las malas prácticas agrícolas e incentivar el de las buenas prácticas? yo creo que acá el aliado número uno de las buenas prácticas agrícolas son las tecnologías hoy saber qué hace un pulverizador es muy fácil saberlo online conectado a una central meteorológica y saber en qué condiciones está pulverizando con qué humedad con qué viento con qué producto la tecnología nos va a ayudar a los que están controlando que no va a ser función del Ministerio de Agroindustria sino de las provincias que son las que tienen potestad para hacerlo el aliado número uno de las tecnologías y por otro lado la transparencia a veces el tema de estas discusiones que se dan sobre el uso de tecnologías en el agro generan cuando no se conocen no se ven desde afuera dicen qué estarán haciendo allá que no lo veo y escucho algo que dicen que hay algo mal y no sé lo que es creo eso y me baso en esa creencia el tema es transparentar mostrar lo que estamos haciendo la salida de este laberinto es transparentar el laberinto mostrarlo hacer acciones como estamos haciendo en las distintas provincias que muestran abren las tranqueras del campo y muestran lo que se hace y al mismo tiempo una campaña de divulgación del Ministerio de Agroindustria ahí sí tiene una responsabilidad muy grande de explicar este trabajo que generaron los cuatro ministerios que comenté más el COFEMA que es el Consejo Federal Medio Ambiental más el CFA que es el Consejo Federal Agropecuario que son las provincias reunidas ahí tratar de mostrar con jornadas a campo que estamos haciendo para mostrar cómo se trabaja bien y después por supuesto que los controles tienen que estar seguidos de sanciones en los casos que no se cumplen pero esas sanciones son potestad de las provincias nosotros como Ministerio hicimos este trabajo en conjunto para dar un marco y un paraguas que después va a terminar en una ley de presupuestos mínimos que ahí sí sería algo que el Poder Legislativo tiene que tomarlo yo creo que el trabajo que tenemos hoy es fundamental es una base muy importante de acuerdos para llegar a esa ley de presupuestos mínimos sobre aplicaciones que ya tenemos sobre envases y ya tenemos sobre aprobación de productos fitosanitarios hola ahí está para el gobernador siendo Salta una provincia forestal que políticas desarrollan para el equilibrio entre la producción y su impacto en el ambiente nosotros tenemos una activa política de hecho acabamos de convertirnos en la provincia de mayor área protegida de la República Argentina los Naciones Unidas recomienda el orden del 20% nosotros estamos en el 24% 18% recomienda estamos en el 24% entendemos y en ese sentido que la provincia de Salta tiene todavía para crecer estimamos que podemos crecer sustentablemente prácticamente un millón de hectáreas más en la medida en que nosotros podamos garantizar que esas áreas de reserva generando corredores biológicos puedan garantizar niveles de sustentabilidad entiendo que todo el norte argentino todavía tiene para crecer mucho más de lo que ha crecido creemos que se trata justamente de garantizar que en definitiva no sólo el sector público esencialmente cada uno de los productores tome esa conciencia y juntos podamos elevar el valor de esas áreas protegidas en nuestra provincia repito estamos prácticamente en 4 millones de áreas protegidas y 2 millones de hectáreas bajo producción o sea la ratio es indudablemente muy favorable a la protección de donde surge toda la polémica que entre los años 2005 y 2008 2009 tuvo un crecimiento muy fuerte la deforestación en la provincia a un ritmo muy superior al de la Argentina eso se estabilizó y hoy estamos en los niveles generales del país la pregunta ahora es para todo el panel preguntan cómo asegurar que los números presentados por David Miaso enfada involucran a toda la sociedad cuando una parte de esa sociedad desconfía de nuestra actividad en alusión a la actividad agropecuaria agroindustrial a todos ya que estoy en uso de la palabra sigo de los políticos solemos responder y hablar de cualquier cosa esencialmente dando visibilidad a lo que hacemos uno de los programas de APRESID que tiene que ver con el tema aula es algo realmente vital nosotros tenemos que empezar una prédica sistemática porque da la sensación por alguna cosa medio extraña que una de las principales fuentes de ingresos y de sustentabilidad social de la Argentina que es la actividad agropecuaria lamentablemente no goza de toda la buena salud que tiene que gozar en términos de prestigio en todo la prédica y el sistema educativo formal en la Argentina entonces desde chicos a los chicos hay que enseñarles lo que significa la actividad y trabajar sistemáticamente me parece que hay que darle visibilidad a lo que se hace no, no, por favor David yo totalmente de acuerdo y sumando que se puede ir por dos lados una que es la comunicación o sea para que realmente se sepa lo que se hace y en este sentido también lo de aula preside eso pero es comunicar lo que ya está y lo otro es profundizar lo que hacemos en términos de generar todavía más empleo generar más agregado valor generar más exportaciones que de esa manera vamos a poder incluir a más personas entonces en ese sentido es mostrar lo que ya está pero profundizar todo el trabajo que se hace para que más argentinos puedan trabajar de las cadenas agroalimentarias de la agrotecnología de la agroindustria tengo una para abuso si me permiten pero si, si, por favor es el dueño de casa como le voy a decir que no imagínense me parece me parece perdón, perdón perdón pasa que que no quede ninguna pregunta sin responder no, no es cortito lo mío yo creo que coincido el tema de profundizar de comunicar de hacer esto de aula preside digamos todas las formas de comunicación y también buscar maneras en que la sociedad comprenda que puede participar de distintas formas generar empleo es una forma de participar si nosotros desde nuestro campo damos más trabajo seguramente más gente va a comprender qué es lo que está haciendo el agro y entonces ahí en esa comprensión van desapareciendo los miedos la otra cosa también que creo que lo ha hecho muy bien el grupo de cuatro ministros de cuatro carteras que digamos se pusieron de acuerdo para dar un mensaje claro a la sociedad eso es muy importante un mensaje claro porque a veces en el silencio crecen también digamos rumores que son infundados o temores que algunas personas por ahí promueven y otros copian simplemente sin tener las herramientas para poder analizarlos tener esa imagen de cuatro ministerios que dicen bueno estas son las pautas para pensar estos problemas y basados centralmente en la ciencia que es la herramienta que tenemos de conocimiento para acceder a a resolver las dudas me parece que eso es es un camino este importante y que ayuda en esa en eso que habían consultado para Buzo desde la experiencia de Córdoba en buenas prácticas que puede recomendar para las otras provincias o bien para la nación bueno nosotros yo lo decía un poco rápidamente era todo un riesgo ver cómo funcionaba una política pública que tuviera anclaje fundamentalmente en un programa concreto la verdad que no teníamos un espejo donde mirarnos nos costó bastante poder avanzar pero insisto el año pasado tuvimos una experiencia muy rica más de 3.000 productores validaron buenas prácticas y eso ha hecho que se fuera contagiando también nosotros y yo lo quiero destacar tenemos una excelente relación dentro del CFA con las provincias hermanas y de hecho en la región pampeana sobre todo con Buenos Aires con Santa Fe con Entre Ríos en parte la región centro hemos firmado acuerdos donde nos comprometemos a contagiar esta idea en mayor o menor medida todos están trabajando en ese sentido después los matices le dan alguna característica o una particularidad pero me parece que yo insisto lo que se firmó esa carta de intención ayer junto con la Nación y las provincias que estábamos presentes es muy importante porque valida los objetivos de este programa de buenas prácticas agropecuarias que no es nuestro es la semilla que plantó a Presid y muchas instituciones que avanzaron en querer o estar convencidos que sin hacer una producción sustentable era imposible tener futuro en la misma el tiempo nos está dando la razón creo que lo decía González Fraga el tema de la sustentabilidad tiene que ver con lo económico una producción que no sea rentable es inviable pero hoy tiene un compromiso mucho más fuerte en lo ambiental y sobre todo en lo social es una deuda que nosotros tenemos que ir resolviendo y que tiene mucho que ver con esta reflexión que hacíamos cómo podemos incorporar nosotros a que el sector agropecuario sea bien visto por toda la sociedad tiene mucho que ver con eso con entender de dar confianza que las cosas que se hacen en el campo se hacen de una manera correcta la última antes del cierre para Santiago del Solar cómo puede el documento interministerial ser usado por los municipios ¿sirve para eso? por supuesto depende de cada provincia en el caso de provincia de Buenos Aires es cierto los municipios han hecho algunas regulaciones con metros de distancia de zonas de exclusión de una manera bastante desordenada en el sentido que hay unos que ponen 500 otros mil que el ejido urbano termina acá que es donde se lotea donde no se lotea en fin bastante desordenado eso y realmente generó muchísima confusión en la agricultura de la provincia de Buenos Aires este documento le sirve a todas las provincias el caso particular de los municipios de la provincia de Buenos Aires también le sirve como ordenador para tener pautas de qué es las regulaciones que corresponden tener en cada situación y quería volver un poquito para atrás un segundo en lo que decían de la comunicación el agricultor se comunica por lo menos tres veces al día con cualquiera que está comiendo hay una comunicación directa con el alimento eso es permanente ahora falta la otra parte que es contar la historia y yo creo que estamos muchísimo mejor no nos flagelemos porque a veces decimos el campo no comunica o no comunica bueno antes del 2008 les puedo asegurar a los jóvenes que no comunicábamos nada nada de nada estábamos todas tranqueras adentro es más la historia mía particular mía empezó a participar a partir del 2008 antes estaba todo el día metido en el campo bueno ese es un cambio importantísimo que se generó y aprovechémoslo ese envión tenemos que contar la historia y transparentar lo que hacemos por ese lado no nos vamos a equivocar el cierre un punteo rápido y después le vamos a dar la palabra al dueño de casa por supuesto para que para que los despida con el vicio con el vicio de periodista nos planteamos al principio con Mario hacer como un punteo de lo que pasaba desde las 9 de la mañana y hasta ahora sencillamente sin analizar nada porque no es nuestro métier sino señalando algunas frases algunas palabras que se dijeron en el transcurso de estas horas para quedarnos todos con eso cada uno va a saber a quien le pertenece y a qué apuntamos con esto desde muy temprano y ahora a la tarde mezclando lo que se dijo sustentología le da largo plazo a la actividad agropecuaria pensar de esa manera descartar mitos y creer en las realidades saber que el campo es proveedor de alimento saber que las emociones y las sensaciones nos dan la oportunidad de elegir modos de responder a los cuestionamientos nosotros elegimos cómo también hay que aprender 6 de cada 10 dólares que llegan a la Argentina tienen que ver con el campo el entusiasmo y el optimismo contagien el fanatismo no escucha no te quiere escuchar el campo es una rareza se dijo aquí a pesar de recibir aportes negativos se ocupa de la sustentabilidad y yo que no pude con mi genio dije rareza viene de raro y raro según la Real Academia es infrecuente poco común lo que hace el campo es infrecuente y es poco común y ese adjetivo que es rareza y que es raro en realidad viene del latín que quiere decir nosotros lo utilizamos como algo extraño pero en verdad no significa eso insisto significa algo poco frecuente el campo lo que hace es una rareza se dijo aquí por otra parte se señaló toda regulación debe estar basada en la ciencia y aquí tenemos a los decisores políticos o algunos decisores políticos para subrayarlo y tenerlo en cuenta ¿qué hay debajo del agro? se dijo acá y se señaló trabajo en red mercados institucionales cooperación innovación capacidad de generar nuevas semillas cuando se habló de la biotecnología de la epigenética generar nuevas semillas ¿alguno de ustedes vio en redes la foto de los jóvenes de Aprecid tuiteada en el día de ayer? me parece que es todo un símbolo generar nuevas semillas ellos también lo son por otro lado terminar con la burocracia tener en cuenta que la sustentabilidad es económica social y ambiental no solamente ser sino también parecer se dijo aquí Aprecid de siembra directa pero es mucho más buenas prácticas agrícolas se habló a la mañana pero también se cuestionó y buenas prácticas hogareñas atenti con eso volver a Córdoba significó también que estuvieran aquí todos los pioneros ¿no? estuvieron todos los presidentes pero también insisto el congreso de ACTEC y los jóvenes que eran un hervidero en ese espacio en el que había jóvenes que exponían y otros no tan jóvenes como nosotros que aprendíamos finalmente compromiso de las siete provincias en base a políticas de Aprecid pasar del dicho al hecho el productor agropecuario invierte allí donde vive conectividad caminos a raigo rural la salida del laberinto es transparentar el laberinto mostrar lo que estamos haciendo y generar empleo es una forma de participar y de esa manera van a desaparecer muchos miedos finalmente se dijo aquí la ciencia es la herramienta de conocimiento para disipar cualquier duda un resumen de lo que todos ustedes dijeron durante el transcurso del día gracias a todos pero no se vayan que no se vayan Gracias.